Buenas noches, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. Ninguna oficina o dependencia de gobierno está autorizada para organizar fiestas, brindis o convivios de fin de año, informó el gobernador Miguel Barbosa, quien enfatizó que no se trata de un exhorto, sino de una instrucción que deberá seguirse. Dijo que los trabajadores y funcionarios del gobierno estatal deben predicar con el ejemplo y adaptarse a las circunstancias que la pandemia exige. Admitió que se trata de situaciones complicadas, pero añadió, es lo que hay. Con el reporte de 247 nuevos contagios de coronavirus, la entidad llegó a 45.196 casos de la enfermedad en lo que va de la pandemia, así como a 5.632 defunciones, 16 de ellas en las últimas horas. En Puebla, la tasa de letalidad del COVID es del 12.5%. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, detalló que detrás de la ciudad capital con 160 nuevos contagios, San Andrés Cholula se ubica en segundo lugar con más diagnósticos positivos de coronavirus en las últimas horas. En sesión ordinaria de Cabildo se aprobaron por unanimidad los lineamientos para el aprovechamiento de los kioscos que son propiedad del gobierno de la ciudad. Silvia Tanús Osorio, presidenta de la Comisión de Reglamentación, explicó que el dictamen tiene el objetivo de brindar certeza jurídica sobre todo a personas de la tercera edad que pertenecían a la unión de voceadores. El gobierno del estado continuará con la revisión de los proyectos de construcción de inmuebles en la ciudad capital y en todo el estado para verificar que cumplan con los permisos y licencias correspondientes, señaló el gobernador Miguel Barbosa, ello luego de que la Secretaría de Medio Ambiente clausurara la construcción de una torre de departamentos en el barrio de Santiago por no contar con los permisos necesarios. El avance de la pandemia en la entidad impide que los empresarios que se dedican a la elaboración de banquetes y los dueños de salones de fiestas puedan retomar sus actividades económicas ya que ello implicaría un riesgo alto para la salud de los poblanos, así lo señaló el gobernador quien pidió a los integrantes de este sector que sean conscientes de la gravedad de la situación sanitaria en el país. Para más noticias consulte el portal tribunanoticias.mx